Bendiciones para todos los hermanos que están en Latinoamérica, en el mundo, bendiciones para los hermanos que están acá Con la paz, con la bendición del Todopoderoso, los bendecimos en esta mañana, Chabá Chalón Bueno, estamos preparando nuestro corazón para el estudio de la Torah en esta mañana Y vamos a estudiar en esta mañana la vida de Sara Esta paracha está llena de mucho contenido que sirve para nuestra vida Vamos a inclinar nuestro corazón, vamos a orar, vamos a inclinar nuestra, vamos a ser solemnes Vamos a bajar nuestra serviz y vamos a decirle al Eterno que nos bendiga Bendito eres tú, Yahweh, Elohim, Rey del Universo, que nos diste la Torah, la Torah de la Verdad Bendito eres tú, por nuestro Mesías, Yeshua Hamashia, Amén Saludamos a toda la gente que está presente, a todos los hermanos que han venido en esta mañana Y saludamos a todos los hermanos que están a nivel internacional Escuchándonos, que nos están en este momento sintonizando Le damos toda, toda la bendición del Todopoderoso Démosle un aplauso A toda la gente linda Que está escuchando la palabra que está sintonizada, Amén Bueno, vamos a estudiar a Sara Sara quiere decir matriz que engendra Sara quiere decir esperma que produce la vida Y Sara tuvo una transmutación en su vida Ella antes se llamaba Sarai Y Sarai quiere decir princesa Y posteriormente cuando engendró se llamó Sara Porque el Eterno le transmutó Le puso una de las letras de él La letra G que es la letra de la vida Y Sara pudo concebir Hubo una transmutación en su vida El Eterno se desprendió De una de sus letras E hizo una inmolación Y sembró una de las letras Le colocó la letra H, la G Y Sarai se transformó en Sara Que quiere decir esperma que da vida Sara quiere decir simiente Entonces dejó de ser una princesa vanidosa Para transformarse en una madre Aquí hay un cambio bastante interesante Ese es el cambio que tiene la mujer La mujer cuando es hermosa Es vanidosa y muchas veces tiene cierto prejuicio por procrear Porque muchas veces piensa que la lactancia La crianza, el engendrar El criar un hijo la envejece Hasta el día de hoy hay muchas Sarai Que no quieren tener hijos porque envejecen Entonces hacen resistencia A no quedar embarazadas Entonces Sarai Dentro de ella Dentro de ella cabalísticamente O filosóficamente Indirectamente Tenía cierto prejuicio A quedar embarazada Y ese prejuicio Obstaculizaba el mundo espiritual Y le daba legalidad Al mundo espiritual negativo De las cáscaras Que es lo que hemos conocido como demonios Para que tuvieran una obstrucción De no permitir que Sarai Quedara embarazada Por su propia conducta Usted sabe que las cosas Que se materializan Uno las tiene que desear Si usted no desea Tener un carro Pues usted mismo Le está ayudando al diablo Para no tenerlo Si usted no desea Prosperar Pues usted mismo Con su actitud Y su manera de pensar Está ayudando Al mundo negativo A que eso no se haga realidad Si usted no quiere Adelgazar Pues usted se va a engordar Pero si usted quiere engordar Se engorda Porque lo de afuera Uno lo promueve Con la conducta interna Con lo de adentro Entonces Sarai Quiere decir princesa Princesa Y obviamente pues Las mujeres Muchas veces se encierran Y le dan culto al cuerpo A su belleza A su vanidad Cuidan su estética A su imagen Y de pronto no quieren procrear Para no dañar Esa estética Ese cuerpo que tienen Yo no sé si hay gente Aquí que me pueda estar entendiendo Entonces Cuando el Eterno Le colocó Sara Entonces ella quiere decir Madre Madre de multitudes O esperma que engendra Entonces Hubo una transmutación Y eso es lo que se llama Cheminía Chen Que hubo una transmutación Un cambio de nombre Y ella subió de nivel En el mundo espiritual Ella pudo procrear Se quitó la letra La letra Yot Se colocó la Jei La letra Yot Es la I Latina La I de yuca La I de iglesia La I La I La Yot La yot Latinizada Es la I Se llamaba Sarai El Eterno El Eterno le quitó la I Cortó Y el Eterno Transmutó Se desprendió De una de sus letras Y esa letra Engendró Más adelante Apareció nuevamente La I Porque nació Como La puso de primera La I Primero estaba de última Sarai Y después Cuando la I Se quitó Y le dio Poder a la palabra Después el Eterno La puso de primera Isaat Yacot Israel Yeshúa ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando nos quitamos Del medio Para que el Eterno Pueda hacer cosas Entonces hay bendición Y multiplicación En nuestra vida Entonces ¿Qué enseña? ¿Qué enseña aquí La cabala? Que hay que quitarse De en medio Para permitir Que el Eterno Pueda hacer la obra Y que muchas veces Nosotros somos Los mismos Que impedimos Con nuestra actitud Que las cosas Del Eterno No se materialicen Muchas veces Uno tiene esterilidad Por el egoísmo Muchas veces Uno tiene esterilidad Por su carácter Muchas veces Uno tiene esterilidad Por su mala crianza Muchas veces Uno tiene esterilidad Porque es una persona Que no quiere sacrificarse Y no quiere permitir Que el Eterno Haga las obras Que tiene que hacer Bueno Dejando un poquito Ese tema Porque tenemos Muchas cosas Que hablar Y hay muchas cosas Aquí No estoy hablando De esoterismo Cuando yo estoy hablando De cabala No le estoy diciendo Aquí A todos los comensales Que vayan a comprar Libros Y que cualquier libro De cabala Es la cabala Que estoy hablando La mayoría De los libros Que están en las librerías Que hablan de cabala Es pura brujería Cabala Es la interpretación Alegórica Personal Que tiene un rabino Con sus años De experiencia Que el Eterno Que el Eterno Le da luz A la Torah Les quiero decir Una cosa Con mucha humildad Esto que acabo De hablar Me lo reveló En cinco segundos El Espíritu Santo No lo va a encontrar En ningún libro Eso se llama cabala Entonces si usted va a tratar De ir a comprar un libro Para buscar Lo que el rabino Hablo en este momento No lo va a encontrar Porque fue un sefirot Que llegó Y se lanzó Y entonces El que estaba conectado Recibió El que estaba en las cáscaras El que estaba desconectado No recibió nada Porque no puso demanda Entonces cuando un rabino Está hablando Hay que prestar Mucha atención Porque en cualquier momento Puede venir una chispa de luz Que es la que tú necesitas Y eso es lo que Los evangélicos pentecostales Llaman Rema Que es la palabra Que usted en esta mañana Necesita Usted en esta mañana Está necesitando Alguna palabra Entonces si usted No pone Rema No pone demanda La chispa de luz Le va a pasar por el lado Y usted no lo va a ver Entonces Sigamos hablando De Sara 127 años Duró Sara Cuando llevamos Cuando miramos este número Y lo llevamos a la guematria bíblica Que es leer cada letra Cada número Encontramos lo siguiente El número uno Representa una letra muy importante Ale Y representa lo de arriba Lo espiritual Lo fuerte La fuerza Lo de arriba Por eso nosotros Cuando exaltamos al Señor Decimos Ale Lluya No quiere decir Gloria a Dios Aleluya Aleluya Quiere decir Exaltado Sea Yahweh Quiere decir Que el cielo Lo exalte Que lo de arriba Lo exalte Que el es el que reina En lo de arriba La letra Alet Está Representada Totalmente Con lo de arriba Ale Por eso es la misma palabra Con que se escribe Elohim Ale Y es la primera letra Del alefato bíblico Para los que no saben El eterno creó El universo Con las letras hebreas El eterno creó el universo Con letras Con un vocabulario Creó el universo Con un vocabulario Lo creó el eterno Amén Y ese vocabulario Es el alefato Y ese vocabulario Es el hebreo Entonces tenemos La primera letra Que más tarde Los griegos Le llamaron alfa Pero no tiene nada que ver Tiene un parecido Pero no tiene nada que ver Esto Ale Tiene que ver Con lo de arriba Ale es una letra Que en el vocablo En la gematría En la etimología Tiene que ver Con todo Lo que es de arriba Con toda la fuerza De arriba Y también tiene La otra letra Dice que Sara Vivió 127 años Por eso se llama La Parachat En honor La vida De Sara Esta mujer No murió arrugada Esta mujer No murió Con los dientes podridos Ni espelucada Ni con los senos caídos Que parecían dos chancletas Esta mujer murió En buena vejez Murió hermosa Murió linda Y La letra Bet Que también es la número dos Tiene que ver con casa Tiene que ver con enseñanza Tiene que ver con Torah Descendencia Estudio Berechit Tiene que ver con principio Enseñanza Yeshiva Familia Berechit Berechit Bet Bec Es la letra Que significa casa Betel Casa de Elohim Dice la palabra Que Jacob Trajo los diezmos A Betel Casa De Elohim Si esa letra No está en tu vida Tú nunca vas a ser diezmador Porque tú nunca Vas a tener casa Hay muchos que quieren Servir al Señor Sin casa Hay muchos que quieren Ser espirituales Sin casa Hay muchos que quieren Ser espirituales Sin rabino Hay muchos que quieren Adorar al Señor Sin casa Y casa es familia Casa es yesiva Entonces son gamines Espirituales Es como un Soldado Que no tiene fusil Es como un piloto Que no tiene avión Es como un árbitro Que no tiene pito Ni partido Ni equipo de fútbol Usted no puede Decir que ama al eterno Si no tiene casa Si no tiene Bet Si no tiene Betel Si no tiene lugar Instrucción Rabino Enseñanza Apostolado Ministerio Yesiva Porque entonces usted Va a ser una persona Que cree en Dios Pero va a ser un bastardo Va a ser una persona Que cree en Dios Pero no tiene carácter No tiene personalidad No tiene enseñanza Simplemente dice Que cree en Dios Y Santiago dice Los demonios también Creen en Dios Y tiemblan Aló Cuantos alaban su nombre Entonces Hay que tener Casa Hay que tener casa Si tú vienes a la Yesiva Y no vuelves más No te sirvió lo que aprendiste Eres un gamín espiritual Como dice Santiago Eres una estrella errante Que muy circunstancialmente Viene a escuchar la Torah Pero la mayoría Las veces anda perdido Y se va a acercar a Dios Simplemente cuando tenga Una necesidad Entonces ese no es un hijo Ese es un bastardo ¿Me hago entender? Estamos hablando Las cosas como deben de ser Porque el Padre Está buscando hijos Que tengan casa Es como que usted diga Yo soy hijo Pero no tengo casa Yo soy hijo Y tengo familia Pero no tiene casa ¿Usted cuándo ha visto Una familia sin casa? ¿Usted cuándo ha visto ¿Cuándo ha visto Un ministerio sin iglesia? ¿Cuándo ha visto Un ministerio sin enseñanza? Yo ando por todo el mundo Pero tengo casa Esta es mi casa Esta es mi familia Y todo el que viene a esta casa Bereshit Bet Bek Yeshúa Bek Casa Familia Yeshiva Entonces el número dos Significa Casa Enseñanza Torah Descendencia Y estudio ¿Aló? Entonces vamos a estudiar ¿Por qué Zárate Murió A los 127 años? Ya estudiamos Uno que es Ale Lo de arriba Bet Casa Y ahora vamos a estudiar La palabra ¿Qué? La palabra número 7 El número número 7 Que es Zain Díganme Zain Que quiere decir Perfección Perfección Es iluminación Cuando tú llegas A un grado De espiritualidad Cuando tú llegas A un grado De evolución Cuando tú evolucionas Cuando dejas De ser niño Y te transformas En un anciano En una persona Espiritual En una persona De Torah Que no se mueve Por emociones Que no se mueve Por brincos Que no se mueve Por Que no es asmático Ni emocional Sino que se mueve Con sabiduría Y conocimiento Y madurez De la Torah El 7 Está relacionado Con la perfección El 7 Está relacionado Con todas Las 7 cosas Que hacen Un hombre feliz El poder La riqueza La honra La gloria La alabanza Y el honor Si usted no tiene Esas 7 cosas O no tenemos Esas 7 cosas Estamos imperfectos Usted puede tener Dinero Pero si no tiene Honor La gente no lo respeta Usted puede tener Honor Pero si no tiene Dinero También el mismo Problema Todas las cosas Tienen que ir Integralmente Sabiduría Fortaleza Si tiene dinero Y es una persona Enferma También otro problema Porque no puede Comerse un bistec Porque tiene Una úlcera Y no lo puede Disfrutar Hay personas Que tienen Casa Pero no tienen Hogar Hay personas Que tienen dinero Pero no tienen familia Entonces el 7 Representa El estado espiritual De madurez Y lo perfecto Amén Entonces vamos a Desglosar Esta paracha Porque Sara Tenía 127 años Murió a los 127 años Porque ese es El grado De alta espiritualidad Donde debe llegar Una mujer Y voy a hablar Con las mujeres Y que bueno Que estén aquí Las mujeres Que bueno Que haya mujeres Acá El eterno Me dio el privilegio De tener cuatro mujeres Tengo una alta Responsabilidad Entonces cuando miramos El 127 Encontramos Que ella En estos años Están descifrados Ciertos misterios Que son de suma Importancia Para nosotros Como pueblo Del eterno Entonces En la LED Vemos que era Una mujer de arriba Era una mujer espiritual Que siempre estaba Conectada con el eterno Porque la Ad Significa Conexión Con lo de arriba Era una persona Que Estaba conectada Con lo de arriba Que difícil Encontrar una mujer Que esté conectada Con lo de arriba Que difícil Encontrar Una esposa Que esté conectada Con lo de arriba Aló Número dos Sara Fue Promogenitora De la descendencia De Israel Sara Tenía varias cualidades Era esposa Era amante Y era Y era madre Esas son tres cualidades Que debe tener una mujer Diga conmigo Madre Esposa Y amante Porque Abraham La quería Porque tenía Esas tres cualidades Era una mujer De Torah Era una mujer De enseñanza Bec Número dos Diga conmigo Comprometida Con la Torah Muchos de ustedes Se comprometen Con la Torah Pero muy Circunstancialmente Muchos de ustedes Tienen un compromiso Con esta casa Muy esporádicamente Y se han dejado Y han perdido La pasión Y el amor Por la casa Con Beth Y con la Torah Entonces cuando una mujer Se desconecta De la Torah Empiezan a ver Los problemas No puede ser Buena madre No puede ser Buena esposa Y no puede ser Buena amante Una mujer en la noche Tiene que ser Buena amante Con el esposo Hay mujeres Que el hombre Las va a buscar Y tienen dolor De cabeza Todo el tiempo Están frígidas Parecen pingüinos En el polo norte ¿Aló? ¿Me están escuchando? Y entonces Ahí comienzan Los problemas Porque viene La insatisfacción En el esposo Y el esposo En cualquier momento Se le puede meter El diablo Por eso Pablo Dice que no se puede Negar el uno Con el otro Para que no le den Lugar a Satanás Esto Sara Era hermosa Era buena esposa Era asiada No estoy hablando Ya de buena amante Estoy hablando Era asiada Era buena esposa Lo atendía Lo preparaba Cuando llegaron Los ángeles Ella salió corriendo Era buena cocinera En la cama Era espectacular Y en la cocina También era espectacular Preparaba cosas Muy deliciosas Manjares Y era buena madre Porque siempre A su hijo Le enseñó La Torah Le enseñó Los valores El respeto Como lo hizo Eunice Eloida Si no me equivoco La abuela Y la mamá De Timoteo Y el resultado Fue Que desarrollaron Un apóstol Desarrollaron Hombres E iconos En la fe Entonces Sayin Sayin La numero 7 Sara estaba envuelta En la chiquina En la ruaja Codes Fluyendo sobre ella Tenía una presencia Perfecta En la ruaja Codes Sobre su vida Llegó a un grado De perfección Y de espiritualidad Que desearía tener Toda mujer Tener esas 7 bendiciones Entonces 127 Ya conmigo 127 Los años de Sara Pero no estaba Envuelta en cáscara No estaba envuelta En vejez No estaba envuelta En achaque Tenía un grado De madurez espiritual Que toda mujer Desea tener Pero todo Tiene que tener Su final Como dice Hector Laoy Murió Pero murió En victoria Murió en bendición Murió con un proyecto De vida Bien desarrollado Y eso es Lo que tenemos Que buscar Proyectos De vida Bien desarrollados Entonces Sara Es un ejemplo Digno de toda mujer Para imitar En espiritualidad En sumisión En respeto A la cabeza Que es el esposo Abraham En obediencia En piedad Y estos 5 atributos Es lo que se debe Buscar en una mujer Que busque Elohim Diga conmigo Espiritualidad Sumisión Respeto Obediencia Y piedad Diga conmigo Respeto Respeto Esta paracha Va a recalcar Mucho el respeto Porque cuando Abraham Quiere buscar Novia Para su hijo Busca algo Muy parecido Que se asemeje A su esposa A la suegra Y dice Y dice La mujer Que se agache Y le dé De beber Agua A los camellos Esa va a ser La esposa Para mi hijo Cuantos Salaban El nombre El eterno La mujer Que se agache Y le dé Y le dé De beber Agua A los camellos En esta mañana La Torah Nos va a sentir En esta mañana Nos vamos a sentir Tan inútiles Y tan mal Con los atributos Que tienen Todos estos personajes Bíblicos Que nosotros Aquí en esta noche En esta mañana Vamos a salir mal Pero mal de vergüenza Porque somos Pura envoltura De orgullo De prepotencia De flojera De mala crianza De mala educación Y muchas veces Venimos A escuchar la Torah Y no transicionamos Porque las cáscaras Los clipos Los demonios No nos dejan evolucionar Y en este tiempo No es tiempo De estar escuchando Tanta Torah Tanta Torah Y no cambiar Este es el tiempo De hacer más Y de Y de escuchar menos Pero hay que Obedecer Hay que guardar Hay que aplicar Lo que continuamente El Espíritu Santo Nos está hablando En cada Chabad Sara fue un ejemplo Digno de imitar Día conmigo Sumisión Respeto Bajaba la cabeza Bajaba la cabeza No quiere decir No quiere decir Que No estoy hablando De ser mensa No estoy hablando De violencia doméstica Ella muchas veces A lo mejor El esposo No lo comprendía No lo entendía Porque Tratar de entender A un hombre Que es espiritual Y vive por Y vivir por fe No es fácil Pero agachaba la cabeza Decía bueno Yo me quedo callada Porque tú le hablaste A Abraham Y lo voy a respetar Cuando una mujer Respeta a su esposo Y baja la cabeza Y baja la cabeza El eterno la honra El eterno la bendice Pero hay mujeres A tal grado Que llegó a tener Y ser madre de Isaac Después de no tener nada Yo creo que no hay protesto En esta mañana Para quedarse en el lugar Donde estamos Y no cambiar Todo se puede Si lo queremos Todo se puede Si hay una buena actitud Todo se puede Si hay una buena actitud Aló 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 Aló